¡Halo! ¡Buenos días! ¿Qué pasó Michi? ¡Hola mía! ¿No te puedes ir a dormir un día? Un día de estos que estamos haciendo stream, ¿no te puedes dormir así normal? Sí, sí, mira He sido limpiada por la Michi Bendecida por Michis ¡Ay, qué linda bendición de Michi! ¡Vamos a jugar al Honkai! Honkai Star Rail es un nuevo juego de mi Hoyo De Hoyoverse, que son los mismos creadores de Genshin Y como yo soy una fan Lunática de Genshin Como pueden ver por el tratamiento En mi pantalla Lo empecé a jugar Y arranqué apenas Les voy a contar la historia mientras vamos andando Arranqué apenas Habrá pasado una hora Una hora y media, habré jugado mucho o no jugué Porque no quería Este... No quería darle mucho No quería como... Sí Me encanta... ¿Qué está pasando con los...? ¿Qué está pasando con los emojis? Yo hice algo raro en Twitch Yo metí algo raro Metí un coso con emojis Y ahora evidentemente Cada vez que metes un emoji Es como que entre todo Empieza a explotar todo Hace dos años que no tocaba Twitch Así que no sé si los efectos están bien Vamos a poner el juego nomás Vamos a saber si funciona A ver... Les cuento en cuanto avance de la historia Por ahora estamos En la... Estación espacial Herta Es el protagonista La... Vamos a ver como... 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 Como hago para... Dilucidarles la historia hasta ahora Para los que están recibiendo Y dicen ¿Qué carajo es el Honkai? Yo tampoco... Yo no jugué Honk... 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 Impact... Yo no lo jugué Eh... Jugué nada más que el Genshin Y... Entré nada más que en este juego Porque dije... Bueno... Me gusta la ciencia ficción Me gusta el RPG Me gusta... Bueno... Vamos a darle... Me gusta mi juego Vamos a darle El Honkai Star Rail Por ahora La idea general Es que... Eh... Hay como... Mmm... Hay como... Unas estrellas Que ya me olvide el nombre Que son el cáncer del universo Y cada vez que aparecen Viene la ley Una... Una fuerza oscura Llamada la legión antimateria A llevárselas Y alguien Que no sabemos quién es Agarró esa estrella Es una especie de cazadora de estrellas Ahora me olvido el nombre de la estrella Bueno... Ya me va a salir En algún momento va a salir Y... Y la metió en el cuerpo de un avatar ¿No? O sea... Agarró una... Creó directamente desde una computadora Se bajó un ser humano Se da un lado de un ser humano Y le metió un... Un... Un super no... No sé qué carajo Una... Algo que era evidentemente muy peligroso En el medio así del corazón Eh... Y... La... Cuando... Cuando esto sucedió Nosotros nacimos O sea... Ese... Esa persona que downludea... Downlaudea... No... Estoy hablando cualquier cosa Esa persona que se bajaron del internet Es nosotros Es nuestro... Nuestro personaje principal Eh... Está en la... Estación espacial Que le estaba atacando hasta ahora Hasta hace poco Se la estaba atacando En estos bichos Como de la... De la ligera antimateria Que son unos monstruos Eh... Y... A la... Estación espacial La vino a asistir El... Como un tranvía Una... Una locomotora espacial Eh... Que... Por eso se llama Star Rail Porque es la locomotora Eh... Que evidentemente viajan En distintas galaxias A asistir personas No sé... Algo así entendí Estoy hablando porque... A ver... Esto es lo que yo entendí, ¿no? Después de eso hay... Hay como... Eones... Aones... Eones... Creo que se decían O sea... Es como que... Cada uno tiene... Cada personaje tiene distintas facetas Y esas facetas siguen como un dios Que es como parecido al Genshin Pero ese dios es como... Es como la representación física De cierta faceta Entonces está la faceta del nihilismo La faceta de la destrucción La faceta de... No sé... Y esas son como las clases Que tienen cada uno de esos personajes Aparte de eso Los personajes tienen como... Elementos Pero... Como que siguen el... El camino de... Y bueno... Ahora se los voy a mostrar en pantalla Porque es más fácil hablar Ahora cuando están los personajes en pantalla Eh... Ahí está Ponele... Esta Cerval Esta chica Sigue la vía Bueno el camino yo lo dije recién Pero la vía de la erudición Entonces supuestamente Hay un... Hay un... Un dios de la erudición Hay un dios de la destrucción Hay un dios de la cacería En fin... Eh... Hasta ahora lo que pasó Fue que... Nos atacó un... Un monstruo horrible Y antes de que nos... 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 Nos matar ese monstruo horrible Salió un bicho todavía más grande Que... Yo tengo la teoría de que es el... Debe ser el dios de la destrucción Y nos vino a defender Nosotros evidentemente adentro... Este es nuestro personaje principal Esta chica Es nuestro... O chico Es nuestro personaje principal Evidentemente adentro del... Del corazón de esta chica Vive como... Como una estrella de la parte... De la... De la vida de la destrucción Eh... Los juegos de mis juegos son... Perdón... De Juegovers... Son todos así... Son todos muy delirantes... Así que... Esa fue mi mejor... Explicación... Que pude dar... Porque... Tampoco es que yo entendí mucho... Pensé que no... Que lo estoy recién empezando a... A jugar... Eh... Y nada... Ahora nos mandaron a buscar a... A Jimeko... Que Jimeko es la... Que en realidad... A Jimeko la tenemos en... Eh... La tenemos de... De prueba... En nuestro... Guau... 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 Me gusta... Me gusta... El contraste del Jimeko y el señor... A Jimeko la tenemos de... De prueba ahora... No nos la van a dar... Obvio que no nos la van a dar... ¿Sabes por qué no nos la van a dar? Porque es cinco estrellas... O sea que nos van a hacer jugar por ella... Eh... A la Jimeko... La... Es la... Creo que la... La conductora del... De... 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 Y... Nos la mandaron a buscarla... Pero bueno... Eh... Está en nuestro... Está en nuestro equipo... Pero nos la mandaron a buscarla... Que dice que está en otro lado también... Y no sé exactamente a dónde que ir... Pero bueno... Vamos a... Vamos a avanzar... Seguro que está por ahí... Ah... Ahí está la Jimeko... Ahí la ven por ahí atrás... Ahora estoy jugando con el personaje principal... No se puede saltar en este juego... Así que solamente puedo avanzar... Y bueno... Vamos a escuchar qué dice... A ver... ¿Qué onda Jimeko? 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 Le voy a ir explicando para que no... No se pierdan... Este... Mucho... De qué está pasando... Porque está... Está arrancado... Les vuelvo a decir... Está arrancado el juego... Eh... Oli... Oli Nadia... Oli Nadu... ¿Cómo andas? Hola Sophie... Hola Lali... Ahí me escribió... ¿Para Argentina se descarga desde la página de Genshin? Sí, se descarga desde... Desde la página de... De Joyovers... O sea que desde la página de Genshin... Vas a llegar seguro... Eh... El tranvía espacial... Ah bueno... Me cuentan también si... Si está muy fuerte el sonido... Yo... Estimo que está bien... Pero... Me cuentan si está fuerte... Si está... Lo que ustedes necesiten... Eh... Me lo escriben en el chat... La... Eh... El tranvía... La locomotora espacial... Porque no es un tranvía... Es una locomotora... Son distintas... Son cosas distintas... El locomotor espacial... Por ahora tiene... Tres, cuatro personas adentro... Que nosotros sabemos... Una es... Siete de Marzo... Que su nombre es... Siete de Marzo... La otra es Himeko... El otro es... Tan Hong... Que es otro chico... Que está por ahí... Y el otro creo que es... Y hay un par map... Tal vez... Pero todavía no los conocimos... Así que por ahora... Estamos conociendo a... A Himeko... Que es la conductora... Y a siete de Marzo... Que es como... Es como la Paimon de este juego... Es el personaje Ia... Se llama siete de Marzo... Por una cuestión misteriosa... Porque... Algo le pasó el siete de Marzo... Que ella volvió a renacer... No sé... Todavía no sabemos... Todavía no sabemos... Todavía no sabemos qué está pasando... Anyway... Let's go... Llegará en cualquier momento... La persona que está esperando... Dijo en japonés... Que me ha ido... No sé... No sé... ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace que... Unión de la Tierra... La amamos a Hertha... Soy fan de todos los personajes... Que tengan motivos de muñeca... Por eso tengo... Bueno... Se ven que... Está ahí... Este... El tratamiento... Está desde el fondo de pantalla... Soy absolutamente fan... O sea... Ya la miré... Le puse... Le puse los ojos encima a Hertha... Le dije... Cosplay, sí o sí La número 83 del Círculo de Genios Ok El Club de Genios Dicen en japonés De todos mis logros increíbles Eso es lo que mencionas Y obviamente ella no es No es la verdadera Herta Es un avatar, un enviado de Herta No sabemos dónde está la verdadera Porque este evidentemente es una muñeca A imagen suya ¿Eres un robot? Lo que dice es una de las manuetas La usó para hablar contigo No falta el tortamundo y la Michi La Michi que encima mira para el otro lado ¿Por qué? Por lo menos mira para este lado La Michi se llama Kyuubi Ay, qué linda Ay, qué linda esa Michi aerodinámica Así que esta soqueta Es que tiene ahora el estelarón Ahí está Esa era la palabra En donde tenemos una estrella Tenemos un estelarón Un estelarón 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 tiene que ser Porque es una Si no tiene acento en la e Y no tiene acento en la e Quiere decir que tiene que ser Una palabra grave Por lo cual Las palabras graves Cuando terminan en ns vocal No llevan Acento Tilde Quiero decir Increíble La gramática de La gramática De quinto grado Estelarón 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 Voy a asumir Que es estelarón En fin Esa es la estrella Que tenemos adentro Ay, quiero hacer cosplay Es tan linda Muy complicado Bueno Dice Construir una estación espacial Solo para contener Es estelarón Desactivado O sea, había un Estelarón Estelarón Desactivado Y Eso fue lo que Nuestra creadora Activó Y lo metió En nuestro cuerpo Y salvar Al azul del desastre Que no sabemos Quien es el azul Pero alguien fue capaz De conseguirlo Con el cuerpo De este soquete ¿Cómo lo hizo? Además Sigue siendo muy estable Dentro del cuerpo De Abby Ok El cuerpo de esta Renacuaja Es muy extraño En japonés Nos está llamando Niña No lo está haciendo Pero está bien Renacuaja Está bien O sea, se entiende Lo que quiere decir No me llames Renacuaja Me llamo Abby Tienen que hablar Esto delante de mí Tienen que hablar Esto delante de mí No hay que avergonzarse No hay que avergonzarse Tengo muchos planes Te puedo estudiar No, no quiero No me estudies No, estudiar qué? ¿Cuánto me pagas? Si es un trabajo pago Yo no sé Si te puedo decir que no Oko-chama 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 es Está niñita Esta soqueta Me parece una Como localización Traducción Me parece que está perfecto O sea, se entiende Se transmite bien El ¿Cómo se dice? Lo que está Diciendo en japonés Vamos No te pases Herta Acá es un detallito Pero en español Dice Gracias Te ayudaré Pero en jamón Se está diciendo Mejor que me des las gracias Te voy a ayudar Un detallito Un escuinclo Oh Quedamos en la estación Espacial Herta Ya Tal vez perderle interés A la meta Y esta soqueta Tendrá que largarse La mujer Y después Sofía no te había leído Hoy no voy a jugar Al Genshin Voy a jugar Nada más que al Honkai Oh ¿Tienes dos opciones? ¿Hay dos opciones? Nuestra primera decisión es si nos subimos al expreso Nos quedamos en la estación espacial Creo que me quiero subir, me quiero subir al expreso espacial Quiero, quiero, quiero viajar Necesito viajar Subir al expreso o quedarme Ah, por ahí no te lo dejan elegir entonces Me pensaré la oferta de Himekov Oh Ah, bueno, es como un world quest O sea, vamos a poder volver cuando queramos Y seguir avanzando esta parte Supongo ¿Qué haría ver con ella primero? Hasta que es... Ok, no hay prisa Ah, sí que nos van a dejar decidir Ok Wow Ha recibido un mensaje Ok El mensaje es de Respecto a automática Hola En este momento no estoy disponible Tampoco me encontré... Tampoco me pondré en contacto contigo más tarde La amamos Esta cuenta está deshabilitada Contacto comercial hasta Hasta es la segunda en comando De la estación espacial ejerta Himeko sale del equipo Y dice Abre la formación para ajustar la composición del equipo Así que vamos a hacer eso Nos deja agregar a un personaje al equipo Porque son cuatro personajes como en Genshin Y estos son los que les estaba contando antes Este es Asta La chica que estábamos hablando ahora Este es como... Creo que es la jefa de investigación De la estación espacial Y es como la segunda a cargo Ya que Erta no está nunca Y... Este es Tan Hon Que les decía el otro día El otro día Hace 15 minutos Otro de los que están en el expreso O sea, por ahora no hay ningún enemigo demasiado fuerte Así que podemos agregar a cualquiera de los dos Vamos a agregarlo al juzgando A ver, yo ni idea Todavía no tengo juzgando Pero bueno Vamos a agregarlo al posible juzgando Y... Vamos a ver Qué onda Qué onda la estación Agregar cosas Especies de la galaxia Guau, guau, guau Ok En fin, dice que Que podemos ir a dar una vuelta Este... Funciona muy parecido como Genshin En el sentido de que Por ejemplo Yo voy a... ¿Cómo se dice esto? No, perdón Voy al mapa que está acá Y... Desde el mapa puedo acceder a todos los... Este... A todos los puntos Que estuve buscando Me dice cuántos... Cuántos tesoros hay en cada lado Así que puedo Ir hasta buscar nuevos tesoros Si quisiera Evidentemente Acá dice 0 de 8 Así que vamos a ver esta parte Que se ve que no la vimos Cuando... Ah La función de teletransporte No está disponible Ah O sea que no te dejan hacer Uy No te dejan hacer nada Que no sea elegible Tomar la decisión Narumbo doné Dice que ya me iban a dejar Déjame teletransportar Mi joyo Igual ya sé que vamos a hacer el expreso Porque... Pero nos dijeron que hablamos con Asta Así que vamos a hablar con Asta Sí, lo empecé hace... Hace nada Lo empecé hace... Lo empecé ayer Pero jugué nada más que una hora Como para tener una idea De lo que estaba pasando Y... Nada Empecé el trim ¿Podemos hablar? Por supuesto ¿De qué quieres hablar? Sobre tu trabajo ¿Mi trabajo? Mantengo todo en marcha Para la señorita Erta No es muy complicado ¿Por qué no te quedas en tu oficina? ¿Mi oficina? Ah Me prepararon un apartamento aquí En la estación espacial Pero está demasiado lejos De todo el mundo Así que prefiero estar aquí ¿Sueles estar muy ocupada? Bueno No es normal Últimamente Sí ha habido bastante trabajo Pero puedo sobrellevarlo Sobre la estación espacial Espacial, perdón Soy la persona más indicada Para hablar con este tema Como investigadora Jefa de la estación Vamos Pregúntame lo que quieras ¿Qué tal los investigadores? Desgraciadamente Algunos no sobrevivieron Porque hubo un ataque Pero gracias a ustedes Y a los esfuerzos Del departamento médico La mayoría de ellos Ya se encuentra bien Me preocupa Que sean traumatizados Por la invasión De la legión antimateria Tendré que hacer un seguimiento Del impacto De la salud mental ¿Ha regresado Erta A la estación? Sí Aunque Para ser estricta Debería decir Que está en línea La señorita Erta Que ves aquí Es una marioneta Controlada en forma remota No te ofendas Si no te hace caso Cuando hables con ella Lo más probable Es que simplemente Esté desconectada Lolo A fin de cuentas Solo se dedica A las cosas que le interesan Y cuando pierde el interés Las abandona O sigue con otra cosa Ok No tengo más preguntas En fin Tengo que buscar a Jime Siempre toco La técnica equivocada Voy a buscar a Jime Y le voy a decir Jime Vamos Nos vamos Ay ¿Qué es esto? Es un pepi Es el legítimo pepi Ay Se justo se fue Q-chan ¿Qué es este pepi? Wow Este perro es la mascota de Asta Ay bebé El legítimo pepi El cachorro te mira Con cierta expectativa A ver Rascarle la barriga A qué hicieron la cabeza Al tocarse suave en cabeza Puede sentir la sensación De su cola Me viéndose pregambidamente Tocarse patitas ¿Cuál va a ser suave patitas En la palma de tu mano? ¿Patitas? Es el legítimo pepi Este Me encantaría hacer cosplay De la showroom Tengo que empezar A ahorrar Para hacer cosplay La cantidad de De cosplays Que estoy preparando Es increíble Demasiado Para una sola persona letra A ver A la Jimeco la perdí de vista Robot publicitario A ver, Jimeco, ¿dónde estás? Jimeco, ¿dónde estás? No, eso no era lo que quería hacer Jimeco, ¿dónde estás? Sombras persistentes Esta Erta quiere que vayas a la oficina O sea que... Ve a la oficina de Erta No puedo ni elegir No hay elección de lo que puedo hacer Ok, vamos a seguir lo que me dice la misión Porque si no me estoy re perdida Ok, ahí está el avatar de Erta ¡Holi! Por fin viniste No fui a ningún lado Lo que ves es una barioneta de control remoto que hice La verdadera delusiones La verdad detrás delusiones Los eones Esto es lo que yo les contaba antes Es que estos eones son como personas que trascendieron a un estado de dios No se sabe demasiado Pero son como más grandes que un ser humano Así que hay algo ahí medio raro Este juego está hecho por los creadores de Genshin Se llama Honkai Rail Para los que lo estén jugando tengo los drops activados Así que pueden chusmear y consiguen drops Estoy casi segura que están activados Quiero creer Si no lo están, perdón ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Sí, hice la notificación de drops Ya está Muchas gracias por confirmar Gracias, gracias Adentro de la máquina En la oficina de la oficina hay un universo Igual donde vivimos Pero más simplificado y personalizado Lo llamo Metaverse Salió la Metaverse No cuente conmigo Pon las piezas en la tierra ¿Quién sos? Max Zuckerberg ¿Eh? Mis colegas me dijeron lo mismo Le dijeron Por favor No pongas Metaverse Que nos va a venir Facebook Que nos va a venir Meta A ponernos un copyright strike Llamémoslo Universo simulado Yo seré tu guía Para asegurarme Que nada te pase Ok El universo simulado Tiene que ser algún tipo de Este De abismo Como Genshin ¿Qué puedo decir? Estuve explicando la trama Más o menos de estos juegos Antes de Cuando empezamos el stream Pero ¿Qué puedo decir ahora? Para que no sea demasiado spoiler Es de ciencia ficción Se trata de un universo Donde Evidentemente La humanidad Está en Está esparcida Por toda la galaxia Y Hay unas Hay unos Unos Unas amenazas Una especie Como de 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 poder cristalizado En forma de estrellas Que se llaman estelarones Pero que son el cáncer del universo Lo están como destruyendo por dentro Y nosotros tenemos Una de esas En nuestro interior Así que tenemos que Tenemos que pensar ¿Qué ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entre decidir ¿Qué vamos a hacer? Bueno Defendemos Defendemos A esta A esta estación espacial De un ataque De la La legión antimateria Que no sé Son unos monstruos Porque todavía no hay mucha explicación Sobre Respecto a eso Y aparte de eso Llega El expreso espacial Que es como Son como unos viajeros Que van ayudando A las distintas Espaciones espaciales Esta es la La marioneta De la De la De la De la estación espacial Y nos invita A su universo simulado Vamos a ver ¿Qué onda? Parece que es la única Que nos toca A ver ¿Qué onda? Abby ¿Puedes verme hablando? Si puedes Toca cualquier parte De la pantalla Rompiendo la Cuarta La ¿Cómo se dice? La Forbó Tu cuerpo sigue sentado En la oficina Es un universo simulado Generado a partir De tus recuerdos Este es el servidor De pruebas alfa Y solo está disponible En la versión simplificada De las funciones Intenta andar por ahí Ok Ahí vemos que hay Un enemigo Un enemigo Vamos Ya puedes moverte Me gustaría que hicieras De aquí Billy Para buscar monstruos Con los que luchar A ver ¿Cuál es el león simulado Que te escribe Que te descubre primero? Ok Esto es muy complicado Lo que acabo de decir Pero después les voy a explicar Bien qué es lo que está pasando Resulta que Bueno Después de la pelea Lo explico Porque ¡Chum! Abby Precargué esos dos Para que no tengas Que luchar en solitario Qué amable de mi parte O sea Les puso nuestro metaverso Son parte Son parte de la Matrix Ah Activa el combate automático Para usar las habilidades Automáticamente ¡Joo! Ok Esto nos permite Hacer así Y cliquear Y sentar Y no hacer absolutamente nada Pero como pelear Y si Tenía que tener una Una función de autoataque Muy bien Matallimos Muchas gracias chicos ¿Cómo andan? Este Yo estaba en Twitch Hace muchos años atrás Pero Lo dejé Y bueno Hace dos años Que no No arrancaba A ver Esperate Conservación Clipos Esperá Porque me están Me están tirando Como mucha información En el cielo En el cielo del color ámbar Hay un murmullo Es el crepúsculo Miras hacia arriba Y descubres que el cielo Caen innumerables minerales de cobre Ámbar y ópalo Es una maravillosa lluvia de cristales En el vapor Esa cosa enorme Estira su columna Cosa enorme Ok Desde el manto Con un mazo En la palma de la mano Abres los ojos Y te das cuenta Que es en realidad Se trata de Clipos El león de la conservación Esto es lo que les estaba explicando Cuando empezamos El stream Pero volvemos A explicarlo Estos eones Son como Son como Manifestaciones De De ideologías Y cada ideología En el juego Se llama una vía La vía de la conservación Esos son como las clases Que tiene cada personaje Y evidentemente Cuando un personaje O cuando una persona Cuando cualquier ser vivo Es como El avatar Es como El que cree demasiado En una vía Y es como El peregrino De esa vía Y el referente Puede pasar A transformarse en dios Y se transforma En eón Entonces este Clipos 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 Es el león De la conservación No sabemos Por lo que se ve No es humano Pero bueno Se trata de alguna clase De juego de rol Oh Se producen Inmenso estreno En su alrededor Es una advertencia Para ti Justo después Desaparece Ante tus ojos Nuestros cálculos Son correctos Clipos El león De la conservación Ha aparecido De verdad La voz de Gerta Resuena Repentinamente Y deja Escapar Una risa Ambigua El león Tras a caminos El renacimiento De Akivili Ha traído Nuestro viejo amigo No sabemos Si Erta Es esto Acá hay una teoría Medio jodida Erta En realidad Se transformó En este Bichili Y las Marietas Son como La imagen De cuando Ella era humana Pero ya Subió Su inteligencia En la matrix Y ya No es más humana Es el Agente Smith Del Genshin De Hongkai Akivili Es el Akivili Creo que lo estoy pronunciando bien Es el El león De los Tras a caminos Es otro tipo De vida Crobacola Si Volvió la Abby Cuéntame más historias De la relación Entre los Oceones Lo que has visto Era el león simulado Que cuidadosamente Han cultivado Run May Y Tornilum Los oceones simulados Al igual que los de verdad No se ignoran Por lo que te ha configurado Una identidad simulada Como Akivili El león Tras a caminos Para atraerlos Con un chasquido de lengua Erta dice Ahora parece que Estaban lo cierto Así que la próxima vez Que te los encuentres Trata de sacarles Información Seguramente Tú estás más al día Con los chimes Que yo Mitos de los oceones Anécdotas Historias de amor El origen del universo Lo que sea Dice Erta Enfanada Solo piensa en algo Ok Yo te cubriré Para esta prueba Mirá que he usado Mis permisos Para potenciar Tus bendiciones Ahora sale A divertirte un rato No me preguntes por qué Simplemente Dame las gracias Ok A ver Que se Bendiciones disponibles Uno Uy boluda Este es el abismo De Genshin O sea Tiene una dimensión Una bendición Después de haber jugado De Genshin Es como que este juego Tiene mucho más sentido A ver El personaje tiene un escudo Cuando rompe la habilidad De un enemigo Al terminar el turno El personaje tiene Una probabilidad De obtener un escudo Al entrar en combate Todos los aliados Obtienen un escudo Vamos a agarrar La que tiene más estrella Porque O sea Ni idea Pero Hay otro enemigo Por ahí Creo que Por acá no hay nada No hay nada Que sea específico A los enemigos Se los puede atacar Por distancia 7 de marzo Que es el personaje Que estamos controlando ahora Puede agarrar al enemigo Y atacarlo Por distancia Y de esa forma Le metes un Le metes un ataque Antes de Antes de que empiece la batalla Estos Estos acá son los Son las Como se dice Las habilidades definitivas Vamos a probar una Porque Poder mostrarles En pantalla Cuando están cargadas Las usas así Y Le aprietas Este chico Me hace acordar mucho A Yao De Genshin Y a ¿Cómo se llama esto? A Kasuha también Porque tiene como Un A veces se usa Como Como se dice Las hojas Como del otoño El foliaje de otoño En fin Sientes como si Un gancho Tirara de tu ombligo Y todo tu cuerpo Diera vueltas en círculo Bien Super bien Hola Neustari Hola Bienvenida al stream Bienvenido Bienvenida al stream Que gran éxito Tengo que darle esta noticia A Stephen De inmediato Javi No te quedes ahí Entra de nuevo A dar un paseo Y ver si puedes sacar Unas cuantas palabras más O algo así Debería demostrarme Algo de un poco más De respeto Tienes razón Me emocioné demasiado Lo siento Te respeto Si no te importa Podrías ir a hacer otra prueba No Mejoré el universo simulado Ahora tiene más RAM En general Se trata de una actualización De la versión programada Desde hace tiempo Con más tiempo de juego Más contenido Mejoras recompensas Y una curva de dificultad Más extraña Así que prepárate Y vuelve a la beta Del universo simulado Esto es muy raro Pero Se unió Erta A nuestro Este A nuestro equipo Yay Objetivo conseguido Y podemos ir Al universo simulado Cuando queramos ¿Qué es eso que está ahí? Vamos a dejarlo Vamos a verla Erta Yay Hola Si ¿Todo bien Y vos? Gracias Ay que linda Es una bebé Es una bebé Ella es tan linda Ay quiero hacer cosplay Tenemos cono de luz De erudición Si tenemos un cono de luz Claro porque me lo acaban de dar Ahora que me lo Ahora que lo registro Nivel máximo Este se puede añadir hielo Si Activémoslo Total Delirio 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 O sea No se ni que estoy haciendo Imagínense Estoy Estoy en plan No se que hago .com Vamos a cambiar el equipo Si la ponemos Vamos a sacar Cerval Porque Cerval También es de erudición Vamos a meterla a Erta Y vamos a jugar como Erta ¡Qué linda! Muy bonita Es muy bonita Me encanta Me encantan sus Extensiones de muñeca Perdón, se los debo estar re mareando Ahora Algo que no hablamos Hasta ahora Que es que Por fin Llegó la función de teletransporte Por fin ¡Ay, mírenla! ¡Ah! ¡Me inquieta! Esperen, porque me obliga a abrir navegación Así que vamos a abrir navegación Muever ¿Por qué me obliga? Genshin ¿Por qué me obliga? No, Genshin no Este no es el Genshin Honkai, ¿por qué me obligas a ir a donde no quiero ir? Entraste en una zona segura Ya que me obligan a... Ah, ahí está Ahí está la Himeko Uh, me llegó un... Llegó un mensaje Hola Soy yo Pedí tu contacto Siento con el sentimiento ¿Sigues en la estación espacial? ¿Sigues en la estación espacial? Claro No me despedí de ti Ah Tirándole onda Arla Tirándole ondas La estación espacial La estación espacial puso en marcha un programa llamado Plan de Renovación Si tienes tiempo me gustaría pedirte ayuda Si mando otro mensaje más Me quedaré sin créditos este mes Esto de quedarse sin créditos cuando mandas un mensaje me hace acordar mucho a tipo 2000, 2005 cuando recién empezamos con los celulares Este, el camino del renacimiento Ok, tenemos, ya vamos a... vamos juntando misiones Todavía no vamos a hacerlo obviamente, pero vamos juntando Eh, nada, me gustó recién Erta como estaba viendo su... Su propio, ¿cómo se dice? Su propio retrato Eh, ahora, todo esto Está bien Hay que conversar, hay que convertir Así, hay que decirle a Jime con nuestra decisión Y qué sé yo Pero primero quiero... Quiero ir a... Acá, que... Que no voy a... No voy a poder ir, así que... No sé, me da... Me da curiosidad A mí me gusta... Me gusta todo lo que... A ver, déjame entrar Aún falta algo para hacer Qué guacho Todavía no me dejan entrar ¡Guacho! Hay un detalle Que es que este juego tiene gacha Y ya tengo gachas para gastar Pero todavía no los gasté porque los quiero gastar en stream Y eso vamos a hacer ahora Pero... Es el gacha de bienvenida Viste que todos los juegos tienen como un gacha inicial Bueno, es eso mismo No me voy a dar cuenta Tiene un martillo Me hace acordar mucho a Papetmon de Digimon Otro de mis personajes preferidos Favoritos de Digimon Estoy dando mucha información Estoy dando demasiada información en este stream Tenemos que tirar el gacha Tenemos que tirar el gacha Es que mejor que tirar el gacha Mirándole la carita a esta linda Está re cerca Está re cerca ¿Vos decís que no? ¿Que no hay que gastarlo? ¿Mejor que no? No sé qué es lo que hay que gastar Y lo que no hay que gastar Estoy re contra confundida O sea Vamos acá, ¿no? Salto Que esta es la parte de gacha Y tenés Pase espacial Que esto no lo vamos a gastar Y... Ah, esto es lo que voy a decir Los dorados son estos, ¿verdad? Esto Objeto de salto limitado Boleto directo Registre las coordinadas Ok Esto no lo vamos a gastar Esto no lo vamos a gastar Esto sí lo puedo gastar Los que no son dorados Porque estos son los que me dieron Para gastar Este Este es el gacha de principiante Bueno, no sé si me va a tocar algo No me va a tocar algo Pero ¿qué dicen? Si tiramos un gacha Por decir Bueno, hacemos algo Este... Los grises son los que... Los del gacha de principiante Salto de principiante O sea, gacha de principiante Y... Claramente no Están, este... ¿Cómo se dice esto? Son... De los que... Creo que te dan 80 Al final de todo Después estos Son los que gastás Si tenés ganas de gastarlos Yo, principalmente Personalmente A Silly No la quiero Y... La verdad que estoy Por ahora estoy bien O sea Voy a seguir juntando Para algún momento No sé Es un delirio Porque no es que Tengo un personaje Como para gastar Tirar, pero Vamos a tirar un... Vamos a tirar un gacha Vamos a tirar un gacha Tirar un gacha A ver Saltar 10 ¡Ay! ¿Cómo la hace? Evidentemente El violeta Es de 4 estrellas Porque si no Me daría Me dio Este... Sagacidad Archivos Es bien Genshin Las... Las asco Inextinguible ¡Pon-pon! Es muy lindo Cosmilus Inextinguible Rueda mecánica Cornucopia Me hace acordar A los jugos del hambre Multiplicación Sombra oculta Coro Blindaje Otra cornucopia Y eso fue todo ¿Qué fue esto que me dio De 4 estrellas? Ni la edad Ok, es un cono de luz Ok, es un cono de luz El cono de luz Es como algo que usas Para equipar a tu personaje Es el equivalente De... El arma de Genshin O sea que esta tirada Fue... Una por-que-ria Pero tenemos más para tirar Así que vamos a darle ¿Por qué no? Fue un poco Es muy lindo Ok, esta es otra tirada De... De 4 estrellas Así que... No nos tocó ninguno ¡Oh! Tenemos a... ¿Cómo se pronunciará esto? Tin-yong Tin-yong Ay, pero es muy linda Mírenla Ah, esta la había visto En el... ¿Cómo se dice? En el trailer Es una... Una... Este... ¿Cómo se dice? Una zorrita Y lo digo en el mejor sentido posible Porque eso en español Suena horrible Otro más De 4 Conservación en el posperatorio ¡Oh! Otra más Que el mundo clame Multiplicación Multiplicación Ámbar Pero está bien Nos tocó una furra Voy a ir a echar ¡Ay! Mírenla Que linda Yo... O sea No vengo a jugar Con el meta Vengo a jugar Por las chicas lindas No... No esperen nada De mí Vine a jugar Por chicas lindas Bueno Después obviamente Hay que... Hay que... Hay más Que seguro Si sigo... Si sigo el sistema Como tiene que ir Tengo que conseguir más Vamos a agarrar Todas las recompensas Todo lo que hicimos hoy El diario de viaje Voluntad tras a caminos ¡Oh! ¡Ah! Mirá Les dieron 10 más Ok Entonces nos van a dar Una tirada más Quiere decir eso Esta ya la agarré Aderta Y... Entre el óxido Vamos a conseguir A Natalia Que no sé si vamos a llegar A este trim Pero... Ok Ok Me parece muy bien Después tenemos Tutoriales Personajes Etcétera En fin Vamos a hacer otro salto Entonces Sí Nos dejamos hacer otro salto más Intento restarte Bueno A los 50 saltos Te dan 5 estrellas Tiene sentido Eh... A ver Vamos a darle Chan Me encanta este Ok Este es otro de 4 estrellas O sea Es un salto normal No hay nada Nada raro en este salto Creo Pero... Bucle Este es nuevo Oh Solo queda silencio Parece que no va a haber Más personajes Es otro... Oh Oh Pero Pero Y ahora me quedan Faltan dos Dos Este... Pases de reglas estelares Para llegar a otro salto Y no No llegó todavía Huh Huh Está muy bien Ahora la tienda No voy a gastar nada No voy a gastar nada Pero es como el... Es como el Genshin Evidentemente sí Porque puedes canjearlo Sí Mira Es igual que el Genshin O sea Puedes canjearlo Por el gris O por el dorado Como igual que el Genshin Si es el... Está bien Tengo 500 Dos Quiere decir que puedo Tres días nada más Te da esto Che pero yo quiero hacer un salto más Ahora en el stream Así que creo que me lo voy a gastar igual Esto no lo voy a gastar Yo ya lo sé Y yo entiendo que Esto también lo tendría que Pero Confío en el que voy a conseguir Más de estos Así que voy a gastar Dos Para que Para conseguir Los que necesito Para un último salto Un último salto En stream Y el resto Lo voy a poner con Voy a juntar ya Los doraditos Igual que el Genshin A ver Vamos un último Tirame más personajes Please Sigue siendo cuatro estrellas Quiere decir que me falta Me falta Este Diez más Para conseguir el El personaje Oh Tenemos el 7 de marzo Quiere decir que nos dieron Un idolón del 7 de marzo Bien Bien Porque el 7 de marzo Es fuerte Es fuerte Los idolón son como las constelaciones Ah Llegó Arlan Ay Es un bichili Con su pepi Arlan me gusta Me copa Son dos Cuatro estrellas Obviamente Pero ¿Por qué le vamos a decir que no? Jo 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 Que logro Me tiró recién Obten 20 tipos De colos de luz Ok Me dio otro Otra más Ya voy Estoy rapísima Con todo esto Del Del Genshin Este es lo mismo Con las constelaciones Así que vamos a activar La constelación Cada vez que Este La habilidad definitiva A coger un objetivo 7 de marzo Recupera 6 puntos de energía Bien Bien Si imagen en el recuerdo Si imagen en el recuerdo Todo en el recuerdo No quiero perder No quiero olvidar Así siempre Esto tiene O sea Ya te das cuenta Que la historia De cada uno Va a ser para llorar En fin Tenemos que volver A la parte principal ¿No? Ahora vamos a volver Perdón Me perdí El mapa El mapa 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 Natasha y Himeko Te gustan las que dicen Ara 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 Era como el otro día En el stream Que decíamos Oni-chan Porque hay un personaje Que decía Oni-chan Todo el tiempo Y era tipo No, no Voy a empezar a decir Oni-chan gratis Si le empiezo a decir Gratis ¿Qué me queda Por vender Como streamer? Si no puedo vender El ara ara Y el Oni-chan Ahí está Sofía No lo hago gratis Ahora hay algo De lo que quiero Hablar contigo A ver Voy a elegir esta Porque me da Me da ¿Cuál es la siguiente Parada del Expreso? Oh Como siempre Seguimos las huellas De Aquibili Hay un sinfín De paradas En la siguiente Galaxia Mira Vamos O sea Evidentemente Nos queda otra Vamos a unirnos Vení conmigo Oh Wow Le pusieron música Y todo La de la cara De tonta Si Estoy hablando contigo Escúchame bien Esto es importante Solo diré Una vez Aquí somos Todos especiales Así que Mejor que cumpla Con la regla Oh PAMU Miren su culito Culito Mi hogar está en las estrellas Complete el informe de operaciones Según las instrucciones Para conseguir recompensas Más recompensas A ver ¿Qué hay ahora? Ok Abre Diez tesoro En fin Es como el de Genshin También Bueno No me voy a dejar de compararlo Con Genshin Está muy bien Que igual Que lo hagan Que hagan partes parecidas Para que Para que los que somos Jugadores de Genshin Lo puedan como Se hace mucho más fácil De llevar ¿No? Se hace mucho más Entendible Lo que está pasando Obtuve todo tipo De cosas Ok ¿Y esto? Máquina sintetizadora Todavía no está desbloqueada ¿De qué te puedo ayudar? ¿Dónde está la habitación De 7 de marzo? ¿Por qué? ¿Por qué está sin...? Recuerdo que Himeko Dijo que la salvaste Es muy linda Está en el vagón dormitorio Y la habitación ¿Dónde está la habitación ¿Dónde está la habitación ¿Eso es un fonógrafo? ¿Eso es un fonógrafo? ¿Dónde está el fonógrafo? ¿Eso que está de atrás? No veo nada Ah, sí, es un fonógrafo Esto que está acá Hace mucho que no he escuchado No he escuchado esa canción Es muy linda Ok, tenemos el fonógrafo Dice que puede reproducir melodías del pasado Ok, hay que buscar discos como el Genshin Nueva canción Cronología Empieza en juego Ciencia ficción Paseo espacial Luna salada De viaje Oh Mirá vos Qué gracioso La cosa terrible que voy a decir Es que Me parece que Este es mucho más lindo que Paimon Oh, no Ok, llegué hasta nivel 7 Evidentemente No lo sabía ¡Yos! Ok, nos sentamos y vamos a hacer un salto Están buenos los gráficos ¿Viste? Están copados ¡Uy! Puedo recibir amigos ¡Yey! Ve a... Ok, agarré el teléfono Interfaz de amigos Pañada de amigos Perdón porque... Perdón a la gente que estoy mostrando sin querer en el stream Yo estoy igual en el server de Japón Porque vimos Japón, obviamente Felicidades Y bueno, ¿de dónde está el salto? ¿Salto? ¡Pum, pum! ¡Ay, qué linde! Ok Sí, vamos Vamos a saltar y vemos ¿Qué pasa? Me quedo con Paimon y se todo Bueno, espera, vamos a escuchar Vamos a quedarnos callados ¡Ay, ayyos! ¡Ay, ayyos! ¿Te rescataron del hielo? Alguien de contártelo Un detallito Pequeño detalle Normal, le pasa a todas las chicas Cuando llegamos a los 18 años Nos congelamos y nos suben al espacio Y bueno, nos dejan dar una vuelta ¿Cómo te congelaste? ¿Qué pasa? Lo siento ¿Viene el revisor? El bichete 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 ¿Ese planeta nevado es nuestro nuevo destino? Si, esta expedición tras a caminos no será fácil ¿Anomalía? Algo está ablacando los raíles estalables El bichete 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 El bichete